Más de 300 estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Escuela de Medicina de la Universidad del Bienestar en Taxco, el CBTIS número 82 y personal de salud de la Secretaría de Salud del Estado y de la Tercera Edad, realizaron una caminata para hacer conciencia sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, los jóvenes caminaron desde la garita con pancartas y haciendo alusión al tema del cáncer de mama. Entre vítores, los estudiantes caminaron en varios contingentes y hasta el frente estuvieron acompañados de la banda de guerra de los mineros de Taxco. La cabalgata cruzó la calle de Benito Juárez hasta llegar al Zócalo, donde realizaron su acto por la conmemoración. Así mismo vamos a promover la participación en acciones de detección temprana de acuerdo al grupo de edad, a coexploración mensual a partir de los 20 años de edad, el examen clínico de mamas a partir de los 25 años anualmente y la mastografía de tamizaje en mujeres entre 40 y 69 años de edad. Después del evento, se realizó una feria de la salud para hablar del tema del cáncer y de las enfermedades degenerativas. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.